Vamos a tejer una cadena con 4 puntos 1, 2, 3, 4 Nuestra cinturita de la faldita va a ser con 4 puntos Pero para que podamos comenzar agregamos uno más que sería el quinto Para comenzar a tejer nuestro punto elasticado Vamos a hacerlo con medio punto El medio punto va solamente con 2 puntos y se cierran juntos Lo vamos a girar y comenzamos a tejer En el punto que viene, pero en la mitad, pero en el punto que está por el lado de allá Para que nos pueda dar el elasticado Y seguimos tejiendo igual Vamos tomando por el costado Y así vamos llevando los 4 puntos que necesitamos Damos la vuelta y volvemos a hacer lo mismo Metemos al medio el crochet y sacamos un punto por allá Y vamos tejiendo ¡Gracias! 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 Y así sucesivamente vamos a ir dando vueltas Y tejiendo hasta lograr la cantidad de corridas Con puntos que necesitemos para nuestra cinturita de la faldita ¡Gracias! 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 Ya llevo 24 corridas De mi punto elasticado Para la cinturita de la muñeca La vamos a medir Así va quedando Podemos ver que vamos más o menos la misma cantidad El largo es según la lana que usemos Y según el crochet En este caso La anterior la hice con una lana partida Que es más delgada Esta lana es de 3 hebras Y un poquitito más gruesa Y más dura Y esta es más blandita Entonces todo va a depender de la lana que tú uses La vamos a volver a medir Y podemos ver Que le queda bien Vamos a ver si le Tirando Le cruza la cintura Para poder bajarla Si está bien Que va a subir y bajar la faldita Entonces podemos seguir Acá le puse 25 corridas Y lo vamos a unir Con el otro extremo Solamente sacando un punto Del otro lado Y cerrándolo Y con el mismo crochet Vamos a hacer La terminación De la costura De la cintura Y lo vamos cerrando De a uno Lo volvemos a cerrar De a uno Y así logramos cerrarlo Hasta la esquina Ahora Vamos a hacer Lo que es el ruedo Vamos a comenzar A tejer De esta forma Vamos a ir sacando De toda la orilla Nuevos puntos Para ir tejiendo Nuestro ruedo Que lo vamos a hacer Con el punto abanico Acá le puse Uno, dos, tres puntos En mi punto abanico Le puse un punto vareta Para que me quede más larguito Aquí lo hice Con media vareta Para que no quede tan largo Pero igual aumenta Pero igual aumenta Más rápido Vamos A agregar Agrego uno Y en el hoyito Que viene Saco el punto Vamos a trabajar Sacando El punto Una corrida Con medios puntos Para después Hacer nuestro punto vareta Vamos a ir Dando toda la vuelta Con mi medio punto Sacando De lo que es En el surco Y en la parte De arriba Del tejido Para completar Mis puntos Que necesito Vamos a dar Toda la vuelta No pongamos Muy tenso Muy tensa La lana Porque no necesito Algo apretado Es una faldita Que tiene que quedar Sueltecita Y muy fresca Para usarla Así Ven Como va quedando Así Voy cerrando Las puntas De los surcos He dado Toda la vuelta Con mi medio punto Y para que vean La diferencia Voy a cambiar El color de lana Y vamos a agregar Un punto Sacar Un punto Y lo cerramos Vamos a sacar Otro punto Lo cerramos Este es el punto Vareta Que son Media vareta Vamos a sacar Otro punto Y lo cerramos Y contamos Uno Dos Y sacamos Un punto Después sacamos Otro punto Vareta Después sacamos Otra vareta Y así Y así Vamos a ir Dando Toda la vuelta De punto Por medio Acá Y saltamos Al siguiente ¿Va? Un punto Otro punto Otro punto Y así I'll Min Plus Y ya está. Siempre dándole tres varetas por abanico. Y seguimos, que está entretenido hacer esta hermosa faldita para mi muñequita. Y llevo una, dos, tres. Y ya está. Y ya está. Y ahora, para hacer la unión, vamos a tejer una cadena y vamos a ir al centro de nuestro punto abanico. Y vamos a hacer otra vareta en el centro. Y así vamos a sacar nuevamente los mismos puntos para ir formando el abanico. Le damos un punto a la cadena y vamos al otro punto abanico. Y sacamos un punto y sacamos un punto del centro y vamos formando nuevamente nuestra vareta. Llevamos dos, llevamos tres. Y damos un punto y así sucesivamente lo vamos a hacer con todos nuestros puntos abanicos que vamos encontrando en el camino. Un, dos, tres. Ya. ¿Ven? Así va quedando. Así se va notando el aumento de nuestra faldita que estamos formando. Ya he avanzado toda esta cantidad de tejido. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco corridas con mi punto abanico. Y vamos a ver el largo. El largo es al gusto de ustedes, si les gusta más corta o más larga. Vamos a medirla con la anterior. Está del mismo largo porque esta lana un poquitito más gruesa, un poco más gruesa que la anterior. Esta era la lana partida como les conté anteriormente. En esta última parte le vamos a hacer la última corrida. Para que nos quede más bonita y con mejor ruedo, le voy a cambiar la lana. El color, esto es opcional, pueden terminarlo, hacer la terminación con el mismo tono de lana. Pero en este caso lo voy a cambiar y le voy a tomar una, dos, una, dos, cadena. Y me voy a dirigir al próximo punto abanico que viene y en el centro voy a sacar una vareta. Voy a sacar dos, tres y cuatro. Lo vamos a hacer de esta forma para que el ruedo nos quede más bonito, así en relieve. Vamos a tejer uno, dos en la cadena, porque anteriormente había tejido solo un enlabón en cada cadena un punto. Acá estamos tejiendo dos al término y vamos a sacar una vareta del centro. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Hacemos uno, dos puntos a nuestra cadena. Uno, dos, tres y cuatro. Va quedando muy bonito el ruedo y este es el último punto que me falta. Uno, dos y lo ponemos en el último que era con cuatro varetas. Una, dos, tres y cuatro. Entonces, para hacer la terminación, lo único que tenemos que hacer es unirlo aquí abajo y sacamos un punto. Cortamos la lana. Corto la lana y lo cierro. Como tenía lana con la que comencé a trabajar, la voy a amarrar acá atrás. Por el revés. Bien apretado el nudo para que no se me desarme. Y la corto. Condemos el nudo. Y la vamos a dar vuelta. Por atrás nos quedaban también lanas sueltas. También debemos perderlas y amarrarlas. Y como puedes ver, ya está terminada esta faldita. Se ve muy hermosa. Quedó un poco más grande que la otra porque recuerden que acá trabajé con una lana más gruesa. Y esta era la lana partida. Se la vamos a probar a nuestra Barbie. Pueden hacer varias falditas para ir cambiándole los colores. Más adelante les voy a enseñar a hacer una chaqueta para hacerle el juego a la falda. Para que tenga el traje completo. Le quedó muy bien. Con mi punto elasticado puedo subir y bajar la falda. Si te gustó este video dale like y suscríbete. Te espero en el próximo video. Voy a hacer más ropita para Barbie. Para que esté abrigadita. Y si quieres para el verano puedes hacerle la misma faldita con hilo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!